¿Seguirá la obstinación de Petro frente a las nuevas tendencias económicas? Por Teniente Coronel Gustavo Roa, consultor en sistemas de gestión de continuidad de los negocios. En medio de la más impresionante y profunda crisis institucional, política, social y económica de Colombia en los últimos tiempos, Petro realizó visita oficial a los Estados Unidos. El motivo central no solo fue abordar tres grandes temas, la crisis climática, la política de paz y la reforma agraria, cuyos resultados quedaron inconclusos o por lo menos sin claridad. Pero Petro fue, al parecer, a intermediar como una especie de canciller delegado del régimen de Maduro ante el gobierno Biden, para lograr un acercamiento entre el régimen del dictador y el presidente norteamericano. Una vez terminadas sus gestiones ante el gobierno y Congreso norteamericano, varios de los integrantes del Senado y la Cámara norteamericana, reunidos protocolariamente con Petro, mostraron su descontento y molestia. Se quejaron de la falta de claridad del mandatario colombiano, en las respuestas a las preguntas que formularon los congresistas norteamericanos, específicamente en temas políticos, económicos, sobre estrategias contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente. Entre los congresistas que mostraron su molestia y preocupación contra Petro, está la republicana María Elvira Salazar, la cual manifestó que en la reunión donde participaron algunos congresistas demócratas y republicanos, las respuestas de Petro fueron imprecisas, ambivalentes, evasivas y buscando distorsionar a propósito el tema abordado. La visita de Petro a los Estados Unidos estuvo matizada por una anécdota, que tiene que ver directamente con el tema económico. Antes de tomar su vuelo de regreso hacia Colombia para recibir a miembros de la oposición venezolana, Petro decidió adquirir dos importantes libros de economía escritos en inglés, idioma que Petro les conoce totalmente. Sería pertinente que hubiesen sido adquiridos en español, lo que le facilitaría la comprensión de los tecnicismos económicos allí contenidos. Sin querer ser hipercrítico, solo con una óptica basada en la experiencia del comportamiento populista, me pareció que más que un interés genuino en temas de economía, Petro aprovechó las circunstancias como una oportunidad populista para dar la imagen de un mandatario receptivo y con mentalidad abierta hacia las nuevas tendencias macroeconómicas del mundo, cosa que no está ocurriendo precisamente en nuestro país. Sus decisiones como gobernante han sido tomadas en forma casi dictatorial e irresponsable, fruto de su extrema ideología, temperamento y egocentrismo, llegando incluso como mandatario a un país a amenazar, promoviendo acciones populares callejeras en caso de no ser aprobados sus proyectos por el Congreso de la República. Esta es una vulgar estrategia progresista muy conocida entre los seguidores de esta ideología y establecida claramente en el manual interno de la filosofía del engaño, la cual estimula hacer uso de las oportunidades donde se exploten la supuesta eficacia de las políticas socialistas y se desprestigie cualquier iniciativa de la oposición. Sería interesante que Petro, si logra comprender sus mensajes, tomara muy en serio las enseñanzas de los libros adquiridos y poner en práctica sus recomendaciones. Estas obras pertenecen a dos importantes economistas, uno de origen serbio-estadounidense, Branko Milanovic, y la otra es la economista francesa Esther Dupro, premio Nobel de Economía, la cual escribe esta obra con la coautoría de Binayac, Bannehill. Es curioso que las teorías planteadas por la autora Ivanehill sean antagónicas a las de Mariana Mazzucarto, actual asesora de Petro y que éste la ha encumbrado con el calificativo de la principal economista del mundo. Branko Milanovic, en su libro La desigualdad mundial, plantea su pensamiento a lo largo de cinco capítulos. Analiza el desarrollo de la nueva globalización mundial, donde concluye que los más beneficiados con la globalización han sido las clases económicamente altas en un 60% y la clase media en un 40%. En este punto, es pertinente recordar como uno de los fundadores económicos del socialismo, impulsado por Marx, y practicado en parte por el progresismo moderno, del cual hace parte Petro, y es fomentar el debilitamiento de las clases medias, trabajadoras y productoras de bienes y servicios a través de fuertes políticas impositivas, y exigencias legales, lo que permite fortalecer la hegemonía económica y el poder político y electoral de los estados totalitarios. El segundo libro que adquirió Petro es de Esther Dufro y Vinayat Vanelgen, denominado Buena Economía para Tiempos Difíciles. Esta obra permite descubrir y señala cómo lidiar con los problemas económicos críticos de hoy. Es quizás el gran desafío de nuestro tiempo. Es sin duda un libro refrescante e ideal para el momento en que vivimos, donde se estimula el emprendimiento y la innovación, con iniciativas gubernamentales. Los premios Nobel, Dufro y Van Gernet descubren al lector hasta qué punto la economía, cuando se ejerce bien, puede resolver nuestros problemas sociales y políticos más acuciantes. Una de las conclusiones de esta obra es que tenemos los recursos necesarios para afrontar todos los retos, el de la inmigración, la desigualdad o la emergencia climática, pero en muchas ocasiones la ideología nos llega con demasiada frecuencia, tal como está ocurriendo en este momento en nuestro país, con la dialéctica y parafernalia socialista. Si Petro lee y comprende atentamente esta teoría, tendrá que responder tres preguntas básicas. ¿Por qué las migraciones no siguen las leyes de la oferta y la demanda? ¿Por qué la liberalización del comercio puede aumentar el desempleo y bajar los salarios? ¿Por qué nadie ha logrado explicar de manera convincente las condiciones necesarias para el crecimiento? Dufro y Van Gernet defienden el papel de los economistas, así como el intervencionismo inteligente y la búsqueda de una sociedad basada en la empatía y el respeto. Este libro es un verdadero bálsamo y antídoto contra el discurso ideológico polarizado y absolutista. Si los socialistas como Petro tuviesen la capacidad de discutir, analizar, entender y aceptar los beneficios y bondades ya comprobados durante varias décadas y puestos en práctica por sus antagonistas ideológicos, seguramente no podrían ser socialistas. Socialismo, especialmente el hispanoamericano, no ha evolucionado. Sigue insistiendo en las mismas estrategias del siglo pasado, donde la obstinación inculcada a propósito por las antiguas y nuevas generaciones de los llamados progresistas, calificativo que más parece ser un gazapo, busca lograr el poder social, económico y político como hegemonía de los estados absolutistas. El socialista suramericano, a diferencia del socialista europeo, no comprende la necesidad de aplicar la tecnología para lograr la modernización de la herramienta productiva como base de las economías nacionales. Lo anterior también lo describe muy bien Axel Keisel en su libro El economista callejero, donde nos da cinco lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. El socialismo desconoce también la experiencia, basados en la mejora del desarrollo sobre el concepto de igualdad social, emplazado en el resultado de los avances tecnológicos, la innovación y la transición progresiva hacia nuevos conceptos y prácticas. El socialismo regional se mantiene obstinado en las mismas prácticas de principios de los años 1900, que tantos perjuicios le han causado a los países con gobiernos radicales de ideología socialista del siglo pasado. Como colombiano hago votos para que el actual gobierno colombiano y sus integrantes se aparten de sentimientos ególatras, reaccionarios, personalistas, ideológicos y de retaliación, para que logren dirigir al país por la senda del progreso, la equidad, el orden, la libertad y el respeto supremo a la constitución y a las leyes. Esto solo se logrará cuando Petro y sus funcionarios progresistas entiendan que no hacen parte de la verdad revelada y que deben atender las voces de expertos, la realidad indiscutible de los hechos y la voluntad popular, esta última que en épocas pasadas decían defender. ¡Gracias!